Hace tiempo que no sé de ti Te ves muy bien Varios culitos nuevos me comí Mientras tú estabas con él Me dicen que no eres como antes Pues tampoco mami soy como antes Entonces dime, ¿qué vamos a hacer? Sin comprometernos solo dejemos Que pase lo que pase Si como estamos la pasamos Bien dime pa' qué complicarse Si me necesitas solo llámame Que pase lo que pase Si como estamos la pasamos Bien dime pa' qué complicarse Si me necesitas solo llámame Y dime si llega Plan bajo la luna llena Tu silueta en el mar yo se lo lleno de estrellas Tú y yo juntito nena bailando sobre la arena Como en los tiempos de antemá Mi viento es con mi arraba Solamente búscame Si te sientes sola mami llámame Tírame la U que yo caigo a buscarte Dime dónde paso por ti Y solamente búscame Si te sientes sola mami llámame Tírame la U que yo caigo a buscarte Dime dónde paso por ti Que pase lo que pase Si como estamos la pasamos Bien dime pa' qué complicarse Si me necesitas solo llámame Que pase lo que pase Si como estamos la pasamos Bien dime pa' qué complicarse Si me necesitas solo llámame Y sé que no has podido encontrar otro como yo Te confieso yo tampoco más ni puedo serlo Te aseguro y todavía tengo vicio Aunque intento no quiero dejarlo Sé que tú estás pa' mí Yo estás pa' ti Tú estás pa' mí Yo estás pa' ti Nadie se meta No hay que ponernos etiquetas Y solamente búscame Si te sientes sola mami llámame Tírame la U que yo caigo a buscarte Dime dónde paso por ti Y solamente búscame Si te sientes sola mami llámame Tírame la U que yo caigo a buscarte Dime dónde paso por ti Que pase lo que pase Si como estamos la pasamos Bien dime pa' qué complicarse Si me necesitas solo llámame Que pase lo que pase Si como estamos la pasamos Bien dime pa' qué complicarse Si me necesitas solo llámame L-O-V-G-O-L-A Nota, 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 nota Yo voy a buscarte Yo voy a buscarte Yo voy a buscarte